Y que tranza güeros, yo soy LegendaryHaloBender y en esta ocasión traigo un nuevo video, para la nueva sección de este canal, dedicado a hacer reseñas de juegos para Android. Como ya se han de haber imaginado, esta vez hablaré de Turbo Kids. Turbo Kids, según el Play Store, es un juego de acción, aunque le añadiría también que es de carreras, en donde deberás de llevarte el primer lugar a punta de lanzar diversos objetos de dudosa procedencia y fiabilidad, además de correr en lugares tan seguros como los microbuses del DF. Todo esto vestido con gorro, chamarra y guantes para el invierno, sin importar que corras a más de 80 km por hora o más en plena primavera o verano. Al principio del juego deberás elegir el primer lugar con Nail, quien obtiene más energía y corre más rápido, o con Winnie, quien puede portar más objetos y se recupera más rápido del daño recibido. Hablando de los objetos, en los niveles te encontrarás con... Bolas de nieve, los cuales aparecen desde la primavera, congelan a quien recibe el tiro por cierto tiempo. Si logras darle a varios componentes con bolas de nieve consecutivamente, irás haciendo combos, los cuales aumentarán tu puntuación. Transportador Aparecen desde el verano e intercambia posiciones entre quien lo manda y a quien le toca. Enredadera Aparece desde el otoño y tiene la misma función que la bola de nieve, solo que en vez de lanzarla, la dejas por donde pasas a modo de trampa para quien viene detrás de ti. Si vas tomando la delantera, es recomendable que la dejes justo al pasar por un impulsor. Y ya que estoy hablando de los impulsores, existen dos tipos. Uno es de velocidad, el cual hará que vayas más rápido por cierto tiempo. Mientras que el impulsor de salto, hará que puedas hacer un salto mucho más alto y más largo. En ambos casos, si recibes daño ya sea por una bola de nieve o la enredadera y estás cerca de uno de estos impulsores, al pasar sobre ellos te recuperarás instantáneamente del daño recibido. Si pasas sobre un tipo de impulso constantemente, lograrás hacer un combo, el cual te permitirá ir mucho más rápido y aumentará tu puntuación. Respecto a la puntuación, al inicio de cada nivel te aparecerá una serie de objetivos y tres estrellas, al lado de cada uno. Dependiendo en qué posición termines el nivel, podrás desbloquear las estrellas y además cierta cantidad de dinero. Con desbloquear una estrella podrás avanzar de nivel. Tras pasar al menú previo a iniciar un nivel, podrás ver que tienes cuatro accesorios, los cuales mejorarán tus estadísticas iniciales y son los siguientes. El gorro, el cual aumenta tu energía inicial y el tiempo de recuperación de ésta. Los guantes, los cuales aumentan la velocidad de los objetos que lances. Disminuyen la energía usada para lanzar dichos objetos y el número de objetos que puedes llevar en cada nivel. La chamarra, por su parte, disminuye el tiempo de recuperación del daño recibido, ya sea por una bola de nieve, una enredadera o por caer al vacío. Y las botas aumentan la velocidad a la que corres normalmente. Estos accesorios puedes subirlos de nivel usando las monedas que obtienes al final de cada carrera. Además de los accesorios, puedes usar dos habilidades especiales. El Moonwalker, el cual te recupera al instante del daño recibido por una bola de nieve o la enredadera y te permite flotar cierto tiempo. Es recomendable que lo desbloquees a mitad de la primavera, ya que es muy útil y su uso puede quemar que la diferencia entre ganar o no una carrera. El Turbo, por su parte, te hace virtualmente impensible. Hará que vayas a gran velocidad y si pasas por un impulsor, el Turbo ampliará su efecto. El problema del Turbo es que requiere una cantidad alta de energía y se terminará su efecto hasta que tu energía llegue a cero o te caigas. Por lo que te recomiendo lo desbloquees hasta que tengas el gorro en nivel 10 o superior. Ambas habilidades puedes desbloquearlas o mejorarlas usando las estrellas ganadas al final de cada nivel. También puedes mejorar los efectos de los impulsores usando estrellas, por lo que te recomiendo usar sabiamente dichas estrellas, ya que, a diferencia del dinero, el cual lo puedes obtener no importando cuántas veces repitas un nivel, las estrellas solo puedes obtenerlas una vez conforme completes los objetivos de cada nivel. Conforme vayas avanzando el juego, irás desbloqueando trofeos, los cuales te irán dando estrellas adicionales. La lista completa la puedes ver en la sección Carrier o Carrera. El juego tiene 3 modos de juego principales. El modo Arcade o Seasons tiene 60 niveles repartidos en 4 estaciones con 15 niveles cada uno. El modo Tournament tiene 4 niveles, los cuales se desbloquean al completar cada una de las estaciones. El modo normal lo desbloqueas al completar la primavera. Esta es una carrera normal, solo que los oponentes son muy rápidos, por lo que te recomiendo jugarlo hasta que tengas mejoras de impulsores y accesorios en un nivel 6 o superior. Obtienes una estrella al completar el nivel en cierta posición. El modo Relay se desbloquea al completar el verano. Es una carrera donde tendrás que pasar por cierta cantidad de checkpoints, antes que se te agote el tiempo. Si logras pasar por dicha cantidad de checkpoints o incluso más, obtendrás una estrella. El modo Timing puede jugarse después de completar el otoño. Dicho modo es una prueba contra el reloj, en donde tendrás que recorrer al menos cierta distancia antes que se te acabe el tiempo, y así obtener una estrella. Por último, Chase estará disponible tras completar el invierno. En esta carrera deberás llegar de la posición 30 al primer lugar en cierto tiempo, ya que así obtendrás una estrella. Conforme vayas superando los desafíos, irá aumentando la dificultad para obtener más estrellas. Por último, el modo Witch estará disponible tras completar el invierno. En dicho modo, deberás alcanzar cierta distancia antes que la bruja te alcance. Para ello podrás impulsores, tus habilidades especiales e incluso un rayo que la dejará inhabilitada por un tiempo. El cual por cierto tiene un costo de 5.000 monedas y cuyo botón está incómodamente cerca de que activa el Moon workload. Aunque para evitar dedazos, este botón solo se activa cuando la bruja está cerca. Si logras llegar a la distancia establecida, obtendrás una estrella. En resumen, el juego es muy divertido y los niveles, aunque puedan superarse rápidamente, nunca repiten la forma en que están hechas. Además que los modos adicionales y tener todos los trofeos lo hacen muy rejugable. Lo malo es que puede llegar a ser tedioso obtener todos los trofeos. En especial los Time Chaser y los Master Carpenter. Pero como consuelo, obtienes monedas extras. Además que si no gastas de manera adecuada tus monedas y estrellas, puedes subir innecesariamente. Aunque de igual forma, puedes obtener más repetiendo carreras. Con los trofeos Turbo Kid X y Bounder Hunter X o incluso con los modos adicionales. Aunque si esto no es suficiente, puedes comprar estrellas y monedas en la tienda. Para jugar Turbo Kid no requerirás conexión a internet. Aunque si tienes Wi-Fi o 3G activado, en los menús del juego y en la tabla de resultados, te aparece la publicidad. Este juego lo podrás encontrar gratis en el Play Store. En la descripción estará el enlace por si quieres jugarlo. Bien, eso ha sido todo de mi parte. Si te gustó el video, dale por arriba. También puedes comentarlo, compartirlo, en el de los favoritos, aunque también puedes suscribirte. Bien, yo soy Legendary Helovander y nos vemos. Adios! 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 ¡Gracias!